¿Qué tal, muy buenas tardes? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de imagen en televisión. De manera cariñosa, la salud de Gustavo Adolfo Infante. Esto es de primera mano. Y bueno, ¿saben qué? Sintec está, bueno, estuvo enamorado de Maribel Guardia y se lo dijo así, frente a frente a la señora. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Aquí tenemos absolutamente todos los detalles. Buenas tardes. Buenísimo, Gust, qué buen programa traemos ahora. Tiene que saber por qué. ¿Será que hay pleito por el nombre de Alejandra Guzmán? Pleito legal, ¿eh? Traemos todos los detalles. Erika González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y cómo le han tundido a Brenda Besares? ¿Qué sucede? Pues que ella no se queda callada y se defiende. Y va a ver de qué manera. El numerológico Lalo Carrillo. Buenas tardes. Hermano, muy buenas tardes. Con toda la actitud vamos a tener este programa porque tenemos dos grandes invitadas acompañándonos aquí de primera mano. Laura León y también Karime Pinter. Así que usted no se lo puede perder. Claro. Oigan, a ver. Ayer habíamos dado una noticia y es que justamente esta Valeria Marín, pareja actual de Julián Gil, hablaba en contra de Marjorie de Sousa. Ella en defensa, obviamente, de Julián diciendo que era un padre responsable, que sí cumplía. Mucho se cuestionaba por qué ella se metía en esta situación. Se le va a preguntar a Marjorie de Sousa qué opina. Y ella contundente le responde a Valeria Marín. ¿Qué tiene que opinar acerca de la pareja del que es el padre de su hijo y que se haya metido en este pleito que no le corresponde? Vea. Decidió, ella fue la que eligió, quitarle la oportunidad a Julián de ser padre de Mati. Aquí no hay victimización de una madre soltera. Aquí todo fue una decisión tuya de hacerte cargo tú sola. Así lo elegiste. La única víctima aquí es el nene, lo más grave. Con estas fuertes palabras, la novia de Julián Gil, Valeria Marín, arremetió en contra de Marjorie de Sousa. Es del actor y madre de su hijo menor, Matías. Aunque la pareja está junta desde el año 2020, esta fue la primera vez que la comunicadora habló abiertamente del tema, refiriéndose a la venezolana. Entre que algunos le aplaudieron para defender a Gil, otros le reprocharon su intromisión. Marjorie respondió. Y pues al parecer un gesto vale más que mil palabras. Las declaraciones de Valeria Marín, ¿qué piensas de eso, Marjorie? Digo, es la primera vez que se mete en esto. Realmente hizo un llamado, una petición te hizo. ¿Qué piensas de eso, Marjorie? No veo. Ahí va, 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 va a caer como Ale, pobrecita, que se dio tremendo golpe. ¿Por qué crees? Ah, mi amor. ¿Por qué crees que Julián permita que su pareja hable de la situación, Marjorie? Es un tema difícil, Marjorie, pero sí hubo reacciones después de tu declaración. ¿Viste a entender que no da atención a Julián y Julián dice que le siguen descontando? ¿Cierto o falso? Lo que nos quieras decir, compartir. Que les agradezco mucho que siempre estén pendientes. Yo verdad no puedo hablar. ¿Va a echar algo, Marjorie? Estoy muda. Pero ese con tu silencio, a lo mejor, te hace entender que Julián tiene razón. Ustedes digan y piensen lo que quieran. Mi vida es muy diferente a lo que ustedes digan. Y por más que los medios intentaron que la actriz respondiera a las declaraciones de Julián y Valeria, Marjorie se mantuvo en la misma postura. Marjorie, dicen que el que está le otorga. Eso es lo que quieres creer tú y lo que quieres dar a entender tú. A veces el silencio es la mejor respuesta, mami. Oye, Marjorie, pero dices que no toman tu versión, pues es tu momento de aclarar en la buena situación. No, eso es lo que quieren ustedes para seguir el escándalo. No lo voy a hacer. Mira, aquí hay un asunto coyuntural. Son un par de personajes públicos, tanto Julián como Marjorie, pero el tema está delicado. Pero si Julián sale y habla, y ella... Es que no lo conozco si ella ha hablado o no ha hablado. Es que ella habló primero. No, esta Marjorie habla con un medio norteamericano justamente en el aeropuerto, da la entrevista y dice, yo soy la que me encargo en su totalidad de las cosas de Matías, yo soy quien paga todo, yo me hago responsable. Después de eso, Julián a través de redes sociales escribe y dice, esto lo guardaré para que Matías de grande lo vea y descubra quién... Miente. Quién miente, ¿no? Como yo siempre he estado ahí. Después la hermana de Julián Gil se expresa y después la novia. Ahora se le pregunta a Marjorie, entiendo el punto de Marjorie, que no quiera opinar bajo el pretexto de que no tiene voz, pero si ya uso tanta la voz para decir, no quiero hablar, yo creo que vale la pena ser contundente. ¿Por qué? Porque por el silencio, ella dice una frase, ustedes digan lo que quieran, no podemos decir lo que queremos porque es una mujer que ha sido afectada. Y en defensa de los dos. Yo creo que en este proceso le afecta mucho a Julián Gil, que la hermana esté tan metida, porque está metida hasta el cuello, más de las manos del cuello, todo, está y hablando y demás. Entonces el señor tiene cerca de 60 años que se defienda solo, que tiene que andar metiéndose la hermana y ahora la novia también. Yo creo que debería Julián de él defenderse. Y digo, tiene absolutamente toda la carta abierta en todos los medios de comunicación. ¿Qué hace la hermana metiéndose? Sí, estoy contigo y con Lalo, porque Lalo ayer decía también muy puntualmente que la pareja actual del señor Julián Gil no tiene vela en el entierro. No es prudente que tanto hermana y madre se sumen a hacer montón a un tema que es de dos y un menor. Y ese menor, pues lamentablemente va a ver en algún momento todas las declaraciones y hoy por hoy, pues solamente a nombre de él habla una parte y habla la otra. Y lo que se habla, pues evidentemente, si no es contundente, vuelvo una vez más con Lalo, si no es contundente, va a dar pie a muchos comentarios. Ahora, creo que Marjorie está molesta por algunos medios, pero no somos todos los medios, Marjorie. O sea, no es que nos guste hablar de esto. Nos hemos medido muchos porque lamentablemente ustedes no han sido claros y es un tema que sigue dando de que hablar, iniciando justamente con tu comentario. Sí, yo creo que complica las cosas el hecho de que opinen, en este caso, la hermana de Julián y la novia, pero las entiendo en cierto grado por esta impotencia de que también son consanguíneas, son familia de ese pequeño con el que quieren convivir, con el que les da impotencia y con que obviamente hay un partido, están del lado de Julián. Sin embargo, pues aquí creo que Julián es un gran papá, porque así lo ha demostrado al menos y así han hablado sus hijos mayores y lo hemos visto, quien no ha visto convivir. Y Marjorie también es una gran mamá. El tema es que no logran, y son años ya, el tiempo no se regresa, en que no se ponen de acuerdo. Es que me gustaría saber por qué no deja Marjorie que Julián vea a su hijo. Bueno, pues es la pregunta del millón. Claro, ese es el motivo justamente del por qué muchas personas, amigos de Julián, salen en defensa pública, familiares de Julián salen en defensa de él, y Marjorie sola, esta situación. Y muchas personas que han sido cercanas a Julián y que han convivido con Marjorie, cambian la visión que tienen de Marjorie. O sea, como que la pintan como muy mala y cuando conviven con ella descubren que no es así. Y no es que le den volteón a Julián o algo, sino que descubren un ser humano que es distinto. Públicamente podemos ver una mujer que tal vez ha sido pintada de cierta forma y a lo mejor en lo personal no es. Ahora vemos, salen en defensa porque quieren ver que el bienestar del niño, creo yo que dar declaraciones en contra de la mamá públicamente, afectan al niño. Aunque quieran hacerlo supuestamente por el bienestar del niño, el niño lee, el niño ve. No, es por la impotencia de que también quieren convivir con él. Sí, es grave importar la solución. O sea, quieren estar cerca, quieren ser tía, o quieren ser, en este caso, una novia que también apoya y tal. Y es que como en todas las historias, no hay verdades absolutas ni culpables totales. Yo creo que es eso. Cuando escuchas una versión, no, pues tú tienes razón, tú también. Pero debe haber un punto en el cual no llegan a tener el acuerdo, que por eso pasan los años y no se puede dar esta convivencia. Y además un punto avalado por la ley. O sea, lo que nosotros como medios y opinión pública desconocemos, la ley lo conoce y está autorizando y avalando la postura de una mamá, que es Marjorie. Nosotros no sabemos qué es lo que está en ese expediente cerrado herméticamente que hace que hoy por hoy Julián Gil no pueda ver a su... Lo que pasa es que hay una renuncia de Julián. O sea, Julián podía verlo. Ante la decisión de no agotar más instancias. Pero pública, no ante los juzgados. No, ante los juzgados. O sea, ante los juzgados él desistió, dijo, ya no voy a agotar más instancias y hace el anuncio. Sí, y entonces quedó abierto. A ver, a ver, mi pregunta es, Julián Gil ante los juzgados dijo, ya no voy a, quiero ver a mi hijo. Ya no voy a asistir a las convivencias. Ya ni siquiera había convivencias en ese momento. Era, ya no agoto más instancias, ya no sigo luchando. Y apelo a la voluntad de la mamá. De Poncho de Negris, porque supuestamente, pues, Marcel habría inferido que la venezolana estaba interesadona en Poncho de Negris. Pues, ¿qué le respondió? Y esto ahora sí que pica y se extiende. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí lo tenemos. Maricler Harp continúa involucrada en la polémica. Esto por supuestamente tener un romance o coquetear con el empresario e influencer Poncho de Negris durante su participación en la casa más famosa de México en su primera edición. Hace tiempo rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para ponerle fin a este asunto. Revivido, poco después, en un podcast por la misma Marcela Mistral, esposa de Poncho, encargada de crear desde el inicio esta teoría. Pero yo no he visto a ese señor a solas. Jamás lo he visto a solas. Ni lo veré jamás porque es tu marido. Porque es tu marido con un muchachito, ¿me entiendes? Porque ustedes son una familia feliz. Yo no tengo absolutamente nada que ver y saquenme a mí de ahí. Luego de un año de que hablara Marcela, en contra de Marie Claire la también conductora. Así, platicó con la prensa para negar el supuesto fileteo o romance. Bueno, tú sabes que uno ve los maridos perfectos, ¿no? Uno ve sus maridos perfectos. Pero nada, o sea, ya, ya ese mitote ya se dio, ya no quiero revolotear eso nuevamente. Sí, mucha, ellos tienen mucha gente también, es una comunidad muy grande en sus redes sociales. Entonces saben que son implacables. Entonces yo tenía que salir a decir cuál era mi punto de vista y ya se dijo. Y la verdad es que no quiero ya tocar ese tema. Pero los fanáticos han tomado partido en algunas ocasiones de manera agresiva. Esto es lo que opina Harp del Hate, que ha recibido. Son rudos, son rudos, pero afortunadamente ahorita también tengo mucha gente bonita que ha entendido la situación. Así que yo estoy bien, muchachos, no pasa absolutamente nada. Yo desde esta trinchera, amor y paz con toda esa gente y la respeto. Y nada, eso es todo, la verdad es todo lo que tengo que decir de ellos. No los conozco. ¿Pero accedería a Mariclera a tener un encuentro real con Marcela Mistral para hacer las paces? Mira, pues sí, o sea, ¿por qué no? O sea, digo, no pasó nada, digamos que extraordinario. Yo no le hice nada a ella, yo no he hecho nada a la familia, ¿no? O sea, sí, ahora sí que todo el mundo tiene derecho a dar su punto de vista, ¿no? Este, pero no creo que eso suceda. Yo no entendí esta bronca nunca. No, bueno, es que esto nace del reality, ¿no? Ha pasado donde estaba Mariclera Hart Poncho. La casa de los famosos cubos. Exactamente, Poncho de Nigris. Y cuando Mariclera luce su escultura lisísima, figura en traje de baño, ahí desde ahí la agarra Poncho contra ella y por ello dicen que ella sale rápidamente del reality. Porque él decía, en algún momento decía, no, es que es demasiada tentación para tenerla ahí. Y empezaron a decir la gente, las opiniones de que él le tenía miedo a Mariclera Hart por su mujer y esto detonó todo lo demás. Y después Marcela, junto con Poncho, comenta como en un video, como si fuera de un arranque de celos. Esto se lo hacen llegar a esta Mariclera y Mariclera, mientras se maquilla, le comienza a responder a Marcela, pero se agarra el maquillaje y empieza, y a mí no me vas a decir, y yo no te voy a querer, y yo no sé qué, y mira, mana, yo no te voy a responder. Y se empezó a hacer más el relajo, pero estuvo bueno. O sea, a ver, Marcela es igual que Poncho, saben muy bien cómo generar contenido y atraer los números a sus cuentas. Son muy inteligentes y Marcela lo que tiene, o sea, lo que dedican. Exacto, lo que hizo, lo hizo con inteligencia, yo creo. Además, Mariclera, en ese video que la imitaste también, pues ella dice, yo puedo tener al que yo quiera, y es verdad, o sea, es tan guapa, tan monumental, es bastante carismática, y entonces decía, no me gusta Poncho, o sea, no, y además, pues está casado, ¿verdad? Yo lo que de verdad estoy deseando es que sea solamente una triquiñuela para las redes, y que no esté realmente el matrimonio de Poncho y Marcela en una disyuntiva con respecto a la belleza de Mariclera, porque no está padre, quien está casado sabe lo importante que es mantener un matrimonio bien pegadito y que no haya tentaciones. No están a la deriva ni la disyuntiva ni nada del matrimonio de ellos, porque entre Mariclera y Denigris no hay absolutamente nada. Exacto, exacto. O sea, quien está casado no puede tener tentaciones. A no, que no haya tentaciones que pongan en riesgo el matrimonio. Por ver, no se paga ni se pega. Pero no puedes tocar, o sea, si vienen los de Experience, ¿cómo se llamaban? Yo nomás le hice así. Que les agarró las nalguitas. Le hice así, mi manita no tocó nada. Bandidos. Bandidos de Experience. ¿Adi está casada y no le agarró la nalguita? Pero era en horario laboral y era porque había que hacerlo. No sé si recuerdas que la señora comprometida. La recién casada, Midel, hizo así. ¿Con quién? ¿Con quién te embarraste aquí bailando? ¿Con quién? No, no, no. Con un venezolano. Cuando estaba comprometida vino, bailé con Carlos Baute. ¿Pero cómo te hizo? Sí. Si te lo llegues. No, es que fue una vuelta y de repente fue, oye, ¿qué onda? Si te lo llegues. Y yo dije, ¿y el micrófono? Pero ahí fue, ahí, a ver. En honor a Erika, estábamos haciendo como si fuera una estrella de soltera. Porque mi hermana, tú antes de estar casada, estaba apenas pedida. Y era una parte de hacer un nexo México-Venezuela. Claro. ¿Será así? Sí, el nexo multicultural. Multicultural. Yo casi hubo el nexo ahí. No, mejor no me ayudes. No, mejor. No había ningún nexo, no pasó nada. Era también, era trabajo. Oye, bailen, pues uno baila. Y lo de Adis. También era trabajo. Y cuando un matrimonio está tranquilo y eso no pasa nada. No le mueven el pelito al matrimonio si están seguras ambas partes. A eso me refiero. Sí, no está pasando nada. Listo. Ok. Sí, Adis. Oigan, miren, hablando de cosas que pueden ser o no, o que en este caso no fueron, pero a como se imaginaron, Maribel Guardia afortunadamente regresa a Lagunilla, mi barrio, después de dos meses de estar grabando una serie. Ella regresa afortunadamente, igual que a Violeta Isfel, pero además de eso, por si esto fuera poco, Alex Sintek es el invitado especial el próximo fin de semana, quien al lado de Maribel, yo le estaba preguntando, me confesó que Maribel pues será su amor de juventud platónico. A dos años de teatro lleno, ovaciones y éxito rotundo, el musical de Alex Gou, Lagunilla, mi barrio, no tiene llenadera. Y este fin de semana tendrá como invitado especial a Alex Sintek, quien no disimula el gusto de compartir escenario con la gran Maribel Guardia. Les voy a cantar y apapachar y a darle un toquecito, un ingrediente extra, ¿verdad?, para condimentar más bonito la obra. Es un honor para mí estar participando con un cast de primera, la primera actriz que es Maribel Guardia y que todos amamos y es crush de muchos de nosotros, de todas las generaciones. ¿Estabas enamorado de ella? La eternamente bella, bella. ¿No sé? ¿Estabas enamorado de ella? Pues quién no. ¿Llegaste a tener alguna ilusión? Ay, qué barba, las preguntas que hacen. Soñé, soñé. Se hace un caballero diciendo eso, por quedar bien conmigo. Ay, claro. Soñé alguna vez, sí, que ella era la Cenicienta y yo el príncipe. Ay, claro. Ya me invitó para hacer un video con él. Quiero hacer un video, sí, porque... A ver, por favor, escúchame. No, o sea, la verdad es que le decía que siempre he tenido... Estuvo Joaquín Cosío y Damián Alcázar en mi video de Mis Impulsos que saqué recientemente. Han estado actores de primera talla como Julio Bracho, ha estado Susana Zabaleta, ha estado Roberto Sosa en videos míos. Y por qué no tener a Maribel y luciendo, pues dándole el plus a mi video precioso. Tengo dos opciones. Te puedo poner la canción de... Te soñé, estaba despierto. O la de loca, loca, te vi. Luego tú escoge. La de loca, soy yo muy buena. La de te soñé está muy bonita también. La vida es una locura, ¿estás de acuerdo? Es una gran locura mágica y una... Pues si te metes y no sabes en qué va a parar. Con el enco completo, Lagunilla dice, ¡Pásele, pásele! Violeta la operaron, yo me fui a hacer una serie, estuvimos dos meses fuera y recién nos reincorporamos otra vez a Lagunilla. Y ya vamos a celebrar 300 representaciones. Entonces es un lujo que estés aquí, Alex. ¡Qué padre, Alex. Es el primer popero. Sí, ¿no? Que está porque había estado puro... Roquero. Roquero. Cumbia. Pero tiene mucha... Bueno, a mí que me encanta Alex Intec, por ejemplo, esta de la de canciones de Arrabal, no sé cómo me encanta. Yo creo que quedaría muy bien esta canción ahí. Historias de amor y de Arrabal se llama. Pero cantan uno o dos canciones, o sea, que creo que tiene que cantar sus éxitos, ¿no? Sí. Bueno, ese buen. Sexo, pudor y lágrimas. De noche en la ciudad. Me da igual. Nada más ruido, porque el sexo, pudor y lágrimas está para llorar. Ahí es prender a la gente. Y la gente. ¡Familia Peluche! ¡Familia Peluche! ¡Familia Peluche! ¡Federica! ¡Don Camerino! Hoy aquí tenemos a Doña Camerina. ¡Exacto! ¡Ándale! O sea, como hay un Don Camerino Peluche, que es el millenario hombre de la familia Peluche. Aquí tenemos a Doña Camerina, que es Yolanda, nuestra productora asociada. ¿Y por qué? ¿Qué hace ella? No, pues así es, así le decimos a Doña Camerina. Ah, por algo. Oye, fíjate que ahora vámonos con Eric Rubín, que ya está más tranquilo, porque a su mamá la operaron, le extirparon un pulmón, desafortunadamente, parece que le trasplantaron un pulmón. Y es Mía, su hija Mina, su hija menor, quien nos da la explicación. ¡Mina! A unos días de la cirugía, en la que a su abuela, la madre de Eric Rubín, le extirparon un pulmón y su estado de salud fuera reportado como crítico, Nina Rubín comparte sobre la mejoría de la señora Mayra Milansenco. Sí, gracias a Dios, todo salió muy bien. Prefiero no revelar mucho, porque es un tema delicado, pero es un milagro. La verdad, estamos muy contentos y muy agradecidos, pues, ¿no? Con este poder superior de que, sí, todo está bien. ¿No más tranquilos? Sí. Sí, 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 fue una locura. Pero está bien, estamos tranquilos, estamos contentos. Y ahora sí que esperando, esperando, esperando y día a día. Platicando con Mía, me decía que las dos habían hecho casting para, en algún momento, incursionar al mundo Marvel. ¿Esto es cierto? ¿Cómo fue esa experiencia de, no sé si en tu caso fue lo mismo, que tu aspecto no era o no les parecía nada latino y que por eso dijeron? Sí, 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 pues, es una anécdota muy, muy chistosa, muy divertida. Porque, digo, pues, uno audiciona para muchas cosas, ¿no? O sea, hay audiciones que sí dan, como hoy en día dicen, FOMO. Porque son proyectos muy, muy, muy cañones. Y en este caso, pues, estábamos muy chiquitas, fue hace como seis años o más. Tiene un rato. Y, pues, muy especial, porque para una niña, para unas niñas, que aparte fans número uno de esta franquicia, pues, fue muy importante. Entonces, pues, lo padre es también saber eso. O sea, uno audiciona el 90% de las cosas, no te vas a quedar. Pues, porque así es con todo, ¿no? Y, pero, el chiste es que también usarlo parte del proceso y de la experiencia. O sea, no como una y no me quedé al contrario. Oye, Nina es la copia, el copi pez de Legarreta. Pero la dejamos de ver, ¿qué? 15 días, tres semanas y ahora agarró más parecido a Andrea. Y a Andrea cuando tenía esa edad, que es cuando la conocemos también, ¿no? Que dice, en sus pininos. Es que además sentí como que el peinado no le habíamos visto así. Y también la hace eso más parecida a... Y como las dos, Mía y Nina, hablan siempre muy bien también. O sea, saben responder, pues, ¿cómo no? Tienen en casa el ejemplo. Pero la genética... El parecido. La genética. Muy bonita. Y en cuanto a la mamá de Eric, que al parecer va en franca recuperación, él se ve tranquilo. Les digo, porque el día de ayer yo fui a un centro comercial a hacer un trámite y me encontré a Eric y me iba corriendo yo con el celular para grabarlo y traer aquí la imagen. Y obviamente con su permiso, porque él ya ven que tiene en un centro comercial al sur de la Ciudad de México, tiene el gimnasio. Él iba bajando la escalera y yo casi me doy y ya no pude. ¿Iba solito? Iba solito. ¿Y tú ibas solito? Con un traje, sí, 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 con un pantalón así muy guapo él y todo. Pero se veía muy tranquilo, muy serenito. O sea, tú denotas cuando hay una persona con cara de preocupación o algo. Los pocos segundos que lo vi, lo vi la verdad bastante tranquilo. Y cuando ocurría a su encuentro, pues ya no lo encontré. Que mucho mérito tenía, ¿no? Pero se veía muy relajado. El día que fue el estreno de Jesucristo Superestrella, pues él actuó teniendo a su mami y todavía hospitalizada. El show tiene que continuar. Acuérdate que es una de las máximas de este negocio. ¿Cuántas veces no lo hemos oído que se muere el hijo de Loco Valdés? Entonces, entra en lo habitual y salía él de escena y lloraba. Y cuando murió el padre de Vicente Fernández, que también se presentó a cantar. Tiene un fuerte respeto para todos los que pueden. Y de hecho, exacto, Andrea Legarreta también estuvo ahí en el estreno de Jesucristo Superestrella y también después daba las declaraciones y decía, es que obviamente era un momento bien difícil, pero la señora de hecho estaba intubada. Entonces, aunque estuviéramos, pues no iba a haber ningún contacto ni ningún... No había un cambio. No había un cambio, exactamente. Y Erick, qué voz, qué bruto, qué manera de cantar este cuate. Qué presencia. Sí. Qué cuerpo. Está impresionante. No, a ver. Don Erick, Rubín. No me gusta Rubín, que quede muy claro. No me gustan los señores, pero está esculpido, ¿eh? Sí. Está hecho como que lo esculpieron en el cuate. Es que hay una parte donde se quita la camisa, ¿no? Y sí se ve bien padre. Y dices, Judas. Y sí se ve que tiene gimnasio y que va. Y se ve bien padre. Y se ve que hace ejercicio. Exacto. Ay, Judas. Que se alimenta bien. Exactamente. Y ahora vámonos con una mujer guapísima, María José, porque hasta donde yo tengo entendido, y sabemos todos y muy claro, pues ella está casada, tiene a su hija. Sí. Ella muy guapa, una mujer chambeadora. Se la pasa trabajando, exitosa, solista. Se presenta en las ferias de Jalisco, en las fiestas de octubre, en el Palenque, y en pleno Palenque, con el público asistente, presenta a su novio. Yo me saqué de onda, dije, pues, ¿y el novio? ¿Cómo? María José Besa, joven, en pleno Palenque. ¿Por qué le di un beso a ese chocaco? ¿Es que se chocaba con mi novio? ¿Ona? Ah, ¿verdad que es un mon novio? ¿Fue otra vez? ¿Y cuáles fiestas de octubre, el año pasado? Llevamos un año. Así, aquí, el elementito. Y yo le dije que, le dije que si quería hacerme el novio, ¿y lo beso? Pero yo quisiera verme. Algo. Algo. Como de ahí, conmigo. ¿Cuál es su canción favorita? ¡Qué encantador! ¡Qué bonito detalle! ¡Qué bonito detalle, María José! Fíjate, con un detalle de esta naturaleza, puedes ser feliz amor a un chavo. ¡Qué padre! Y qué bueno, o sea, cómo se ve que sí le presta atención, que sí se fijó, porque es un chico que conoce el año pasado, un año después, después de tantas personas que conoce, tantos lugares que visita, reconocer un rostro, acordarse, llamarlo, contar la anécdota, coquetear con él divertida y todas estas son sacarlo de dame el besito y el chamaco está decente así de acá, no te hagas acá. Me encantó, muy bien, María José. Con poco haces mucho, María José. Sí, un aplauso para ti, eres grande. Y miren, fíjense, esto es fuerte porque los primeros años de vida del hijo de Gloria Trevi, estamos hablando de Ángel Gabriel, no fueron sencillos porque la intérprete estaba en la cárcel, pero afortunadamente estuvo cerca de la monja Rosita, una señora muy famosa allá en el norte, para cuidarlo. Por eso, la intérprete y el joven se reencontraron con la hermana Rosa y le dedicó este emotivo texto que dice así, Cuando Ángel Gabriel llegó a mi vida, llegó con otro ángel maravilloso, una mujer a quien admiro, respeto y quiero muchísimo por su amor hacia el prójimo, su fuerza, para luchar por los afligidos y necesitados y su increíble labor altruista con los inmigrantes. Continúa, hermana Rosita, a quien ustedes me han ayudado a apoyar en el pasado y les quiero compartir el fruto de su hermosa cooperación a una mujer de fe, gracias a todos ustedes, a ella y a Dios, y recuerden nunca tener temor de ayudar, porque si hay gente hermosa, honesta y también necesitada en este mundo. Y bueno, este texto lo acompaña en fotografías del pequeño Ángel Gabriel y ahora vean qué encuentro tan bonito, reencuentro tan bonito. Qué padre. Pues sí, digo, al final siempre Gloria ha dado a conocer, que no se olvida de las personas que durante el tiempo que estuvo en el Cerezo de Chihuahua, comúnmente las iba a visitar, hablaba con la chica, esta rubia que le pintaba el cabello dentro de prisión, no perdió contacto con ella, quería apoyarla, después de que salió también de prisión, tengo entendido, entonces, pues es evidente que no se iba a desprender de la persona que estuvo al cuidado de Ángel Gabriel el tiempo que ella estuvo en el Cerezo, porque sí, ella siempre ha dicho ser una persona agradecida con quien le tendió la mano. Estuvo cuatro años en Chihuahua, ¿no? Así es, sí. Porque mira, estar en la cárcel un día debe ser un infierno, pero estar cuatro años por un crimen que no cometiste, donde te exoneraron y además en las temperaturas extremas de Chihuahua, que no creo que tengan aire acondicionado y clima, ¿verdad? Para las reclusas debe ser tremendo. Claro, en todos sentidos, no hay sobrepoblación justamente en el Cerezo de Chihuahua, pero simplemente es una prisión. En algún momento, Gloria Trevi desde prisión les decía, yo nunca las voy a dejar, nunca me voy a olvidar de ellas. Sucedió que tiempo después, cuando ella ya gozaba de libertad, de fama y recuperando todo lo que es actualmente su carrera, ella volvía año con año a la prisión a visitar a sus amigas. Algunas de ellas, con quienes yo ya tengo desde entonces contacto, ellas ya salieron afortunadamente, purgaron su condena, ya lo lograron y siguen teniendo amistad con Gloria Trevi. Esto habla de que la palabra de ambas partes ha sido cumplida. Y además de momentos tan difíciles y cruciales, pues yo creo que no te olvidas de esos ángeles que se pueden, si los quieren llamar así, aparecer en tu vida y tenderte una mano. Qué bueno que es el caso también de Gloria con mamá Rosita, ¿cómo era? Sí, la señora Rosa. La señora Rosa, claro. Y nada más, fueron menos tiempo en Chihuahua. En total estuvo cuatro años, ocho meses entre Brasil y Chihuahua. Estuvo creo dos años en Brasil y dos años en Chihuahua, tengo entendido. Algo así. Cierto, buen punto. Y miren, vamos con otra grande, porque en su gustada sección, a discreción, hace unos días presentábamos en exclusiva, la semana pasada, a Alejandra Guzmán registrando su nombre y su apodo ante Indautor. Esto porque señalaba, esto me lo contó ella directamente a mí, que hay una persona, decía ella, que no solamente era su imitadora, sino que aparentemente se ostentaba con el apodo de la Guzmán. Bueno, pues nosotros nos dimos a la tarea de dar con ella, su nombre es Berenda Guzmán, oficialmente es una de las más reconocidas imitadoras de Alejandra y a raíz de que ella vio el programa de primera mano, tiene una reacción para todos nosotros. Hace unos días, Alejandra Guzmán en exclusiva nos compartió el momento en el que registró ante Indautor, Instituto Nacional del Derecho de Autor, su nombre artístico y mote, Alejandra Guzmán y la Guzmán. ¿Por qué con 35 años de carrera la cantante decidió apenas el viernes registrar su nombre artístico? Nos dijo que alguien, además de imitarla, se ostenta actualmente con el nombre de La Guzmán, refiriéndose a Brenda Guzmán, una de sus mejores imitadoras en los Estados Unidos. No solo el parecido es sorprendente, Brenda tiene un color de voz muy parecido a La Reina de Corazones, virtud que la Guzmán ha reconocido públicamente. Es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Pero ¿esto es admiración o usurpación? Lo que ya no le pareció a la cantante es que en sus redes sociales y presentaciones Brenda apareciera como La Guzmán. De primera mano y en exclusiva, la contactamos y esta es su reacción. Hola Ale, soy Brenda Guzmán, tu imitadora. Y con este video lo único que quiero decir, con todo el respeto y cariño que me mereces, es que nunca ha sido mi intención ni usurpar tu nombre, ni usurpar tu imagen, ni hacerme pasar por ti, ni querer sacar beneficio a costa de ti. Sorprendida por la acción legal de Alejandra, Brenda también tomó acciones, pero a favor de su ídolo. Bajó, es decir, eliminó el nombre La Guzmán de sus redes, llamándose nada más Brenda Guzmán. Su nombre real, Guzmán, sí es su apellido. Y acá te dijo la advertencia de Alejandra. El día que yo me puse este tatuaje, o que tú me rayaste estas letras aquí, yo te dije que era para agradecerte al que yo tengo trabajo, al que yo tengo un taco que comer y no te echo dónde dormir. Te dije que yo quería traer tu nombre tatuado en mi piel para agradecerte lo que tú significas para mí. Solo hay una Alejandra Guzmán en el mundo, y esa eres tú. Y no sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro y cuánto te respeto. A ver, me parece muy bien, pero no se enojo porque Alejandra ya ha registrado su nombre, ¿sí? No, al contrario, ella está reaccionando y actuó rápidamente. O sea, lejos de generar aquí el inicio de un pleito, ¿no? Aquí ella inmediatamente borró la manera en que se ostentaba o se hacía llamar artísticamente como La Guzmán, pero sí me demuestra con documentos su nombre real, que es Brenda Guzmán, y otro apellido que no tengo por qué dar a conocer. Muchos el viernes... Final. Muchos... Ando muy chistigache. Muchos fans, que vaya que cómo escriben, y agradezco muchísimo que estén pendientes de primera mano, me decían que en algún momento vieron en uno de los palenques con Alejandra Guzmán, que siempre va Brenda, que antes la recibía muy bien y cantaban y así, pero que una vez la tomó así, le dijo, ¿sabes qué? Ya párale de estarme imitando, que esto no le pareció a Alejandra Guzmán. Dicen también que en su momento personas que representan legalmente a Alejandra buscaron a Brenda para pedirle que ya le bajara, que ya estaba yendo a un nivel no sano. Pero bueno, es algo que yo no lo puedo confirmar. Brenda, por otro lado, me dice que hay una distancia abismal entre lo que ella cobra como imitadora que lo que cobra Alejandra. No tiene nada que ver. O sea, que ella hace un homenaje que tiene mucha admiración por su ídolo, tanto así que tiene un tatuaje cuando Alejandra le firma, le da un autógrafo, lo tiene tatuaje. Y no te pueden prohibir imitar a alguien, ¿no? Yo no lo sé. Pero mira, es que no vas a comparar el que imita a Cristian Castro a Cristian Castro o el que imita a Alejandro Fernández o el que cobra a Alejandro Fernández. Claro. Ellos son imitadores. Oye, pero ¿cuál sería el lugar o que estuviera avanzando hacia un espacio no sano? O sea, que estaba tomando mucha popularidad. Yo creo que el punto de que se haga llamar la Guzmán o que la anuncien con la Guzmán este parecido, evidente, físico y cuando estábamos hablando por teléfono era una voz muy similar. Desconozco si es natural o si la ha logrado llevar a ese punto. Pero el hecho de que ella a raíz de primera mano y de esta declaración de Alejandra ella baje de sus redes sociales el motel a Guzmán creo que es un avance a favor de Alejandra, ¿no? Y también habla bien de la misma Brenda. Oye, a ver, ella es un imitador, se quiere parecer a Alejandra, se pinte el pelo como Alejandra, se deja el cabello como Alejandra, habla como Alejandra. Canta como Alejandra. Pero quiere llevar la fiesta en paz. O sea, dice, ¿le molestó que yo me haga llamar la Guzmán? Bueno, me lo quito. Brenda Guzmán. Ya, o sea, a lo mejor lo que le molestaba a Alejandra Guzmán es que solamente la anunciaran a Brenda como la Guzmán. Y eso era usurpación de... De un mote, de un mote que a ella le costó muchos años construir. Y está en su derecho. Entonces ya Brenda, respeto como fan, dice, bueno, le molesta a mi artista, la cual admiro, órale. Y tenemos historia feliz. Y como artista tienes que proteger tu marca. Claro. De tu negocio. A ver, Alejandra, toda la vida lleva 35 años construyendo la imagen de la Guzmán, de Alejandra Guzmán. O sea, tiene que proteger. Pero a discreción fue un final feliz. Ay, sí. Exacto. Uno de muchos. Y bueno, el grupo Español Elefante celebra sus 35 años, sí, ¿verdad? 35 años de carrera. Sí, qué fuerte. 30 años de carrera. Y ellos se presentarán el próximo 19 de octubre en el Lunario, dentro de una gira que abarcará no solamente Europa, sino también cruzarán el altiplano trayendo su música. Entre ellos, este éxito nuevo que es Sonorama, Amigos Elefantes y Amigos, Sonorama 23. Eso es. Bienvenidísimos. ¡Bravo! 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 Gracias por estar aquí. ¿Y cómo se sienten de estar aquí en México? ¿Cómo han sido recibidos? Felices, porque imagínate estar a 10.000 kilómetros de tu casa, de tu país, y que te reciban con tanto cariño, con tanto afecto. Hemos dado algunos conciertos y han salido muy bien, los medios nos están recibiendo, nos están dando la oportunidad de dar a conocer nuestra música, así que estamos encantados. Y es que el público mexicano se distingue de otros, ¿eh? Es muy cariñoso, es muy pasional. Y la verdad es que la música que nosotros hacemos también es muy pasional y nos va muy bien entonces el público mexicano. Y para una banda con tanta trayectoria, ¿por qué se arriesgan a salir de la zona justamente de confort y arriesgarse a conquistar nuevo público? Porque el rock es actitud, al final, ¿no? Nunca nos quedamos en nuestra casa sintiéndonos cómodos, ¿no? Al final, utilizamos la música como medio de expresión, como nuestra forma de dialogar con la gente y bueno, pues cuanta más gente tengamos cerca, mejor también, ¿no? Mejor se verá cumplida nuestra misión, que es la de hacer llegar nuestras canciones. Afortunadamente, en España las cosas nos van muy bien, pero estuvimos ya aquí en México en el año 2000, vinimos la primera vez de la mano de un buen amigo, Enrique Búmburi, y desde ahí se creó una conexión muy bonita que la queremos cultivar, la queremos trabajar y nos queremos ganar al público mexicano. ¿Qué va a suceder este sábado 19 en el Lunario? Bueno, estamos... Habrá magia. Seguro. Platícame. Seguro, porque el público mexicano ya lleva la magia, pero esperamos contribuir nosotros también. Pero bueno, como ha dicho, estamos celebrando nuestro 30 aniversario y estamos de gira por España, pero también hemos venido aquí a celebrarlo con las personas que quieran acompañarnos y vamos a dar un concierto el 19, el sábado 19 en el Lunario del Auditorio Nacional para celebrar ese 30 aniversario y ya en España queríamos filmar el concierto porque están siendo conciertos muy especiales y muy emotivos. Claro. Pero al final hemos tomado la decisión hace unos días de que lo vamos a filmar aquí en México. Sí, de alguna manera también para agradecerles el cariño que el público nos está dando y decirles... ¿Ya lo conocen el Lunario? Hemos estado en shows de otros artistas. Es un lugar precioso. Sí, sí, ya lo hemos visto. Oigan, y hablando del rock, que es este idioma universal, ¿a ustedes qué bandas, por ejemplo, mexicanas, les gustan y quisieran colaborar con ellos o a lo mejor ya lo hicieron? ¿Qué admiren ustedes? No hemos colaborado con ninguna, desafortunadamente. Nos gusta mucho Café Tacuba. Sí. Porque Café Tacuba tiene algo que sentimos muy cercano, que es que no solo utiliza el rock, sino que lo mezcla con música de raíz también, ¿no? Y nosotros también hacemos algo así. Nos parece muy importante leer el rock, pero desde tu visión y desde tu mirada, desde tu punto de vista, ¿no? Nos encantaría colaborar con Café Tacuba, con Zoe, con Siddhartha, Caifanes, no sé, bueno, hay muchas bandas que nos gustan, pero no hemos colaborado con ninguna. Entonces, ¿ustedes funcionan en flamenco o con rock? Bueno, en muchos discos sí que hemos tenido, por debajo la base del flamenco y la influencia del flamenco, somos españoles y todo eso está también de algún modo en nosotros, ¿no? ¿Por qué elefantes? Bueno, hace tiempo cuando nos hacían esta pregunta nos inventábamos que nos inventábamos que en Asia el elefante es un animal sagrado y para nosotros la música es sagrada, pero no es así. Eso de grupo con alma y eso yo lo leí. Sí, porque esa es la mentira que vamos diciendo. Porque al final parece que siempre tengas que tener una explicación para todo, pero en verdad el arte, la música no tiene una explicación, es algo que surge de un lugar que no sabes cuál es y contra menos explicación le des, mejor, contra más fluido sea lo que nace desde dentro, mejor, ¿no? Con lo cual ya no nos da miedo decir la verdad porque nos gustó el nombre y... Pues a 30 años lo importante es cómo suena, ¿no? Y nos sentimos muy identificados, al final el elefante es un animal con cautela, precavido, muy familiar, poco a poco y tranquilo. Fuerte, sólido. Y nosotros somos muy así, por eso sumó que llevamos 30 años también, ¿no? Qué bueno. El sábado nos encontramos ahí en el lunar y el auditorio nacional. Fuerte el aplauso para... Elefantes. Elefantes, bravo. Muchas gracias. 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 Bueno, no se vayan porque no lo quieran decir. Les tengo que decir y es que fíjense que el día de hoy amanecimos con una noticia muy fuerte y es que la actriz Mariana Torres a través de sus redes sociales anuncia que desafortunadamente se divorció ya después de un matrimonio de dos años. ¿Por qué tomó esa determinación? Ella lo da a conocer de esta forma. Después de vivir un proceso de duelo personal, hoy comparto con ustedes que mi matrimonio ha llegado a su fin. Este ha sido un tiempo de transformación y profundo aprendizaje. Despedirme de una etapa tan significativa en mi vida no ha sido fácil. Aprendí a honrar cada emoción que surgió en este proceso. Pasé por el dolor, la incertidumbre y la soledad, pero también por momentos de gran fortaleza y redescubrimiento de mí misma. Cada día fue un paso hacia mi sanación y aunque el camino no siempre fue claro, confié en que cada experiencia me llevaría hacia una nueva versión de mí. Estoy agradecida por el apoyo y el amor de quienes me rodean y sobre todo por la oportunidad de seguir creciendo. A quienes están pasando por un proceso de separación o duelo emocional, quiero decirles que no están solos. Sé lo difícil que puede ser enfrentar los cambios. Es un camino que a veces parece abrumador, pero quiero recordarles que cada paso, por pequeño que sea, es una victoria. No hay un manual para sanar y cada proceso es único, pero confiar en uno mismo, sentir cada emoción sin juicio y rodearse de personas que nos apoyen hace la diferencia. Seamos amables con nosotras mismas y permitámonos el tiempo necesario para reconstruirnos. Con el tiempo, todo comienza a tener un nuevo sentido. Ahora, con gratitud por lo vivido, ambos seguimos caminos separados, enfocados en lo que viene. O sea, que se separa. No llores. No llores. Sí se pasó. ¿Por qué lloras, Manu? Conecté. Ay. ¿Cuál conecté? Se pasó. O sea, imagínate, entiendo la parte de querer hacerlo romántico, pero ya están elevados. O sea, voy a posar aquí para sentir dolor. Ahora voy a agarrar la vela para decir que suelto. Ahora voy a ir al mar para decir que fluyo como no sé qué. No, está muy... Perdóname, Mariana, no. Híjole, yo si no estuviera ella pasando realmente como está, pasando por un divorcio que yo sé lo difícil y muchas personas que están viendo la televisión saben que es un momento bien duro, criticaría también la forma, pero ella tiene su manera muy particular de darlo a conocer y pues yo lo sé, lo respeto. Te la sabes, te la sabes. Me la sé, me la sé. O sea, ya está bien ella, ya dice, porque ella misma lo explica también en texito, dice, ya pasó todo, ya lo puedo soltar, ya lo produjo, ya hizo la dirección. Sí, sí, pero así como tú le llegan ese tipo de comentarios porque a veces así sucede, o sea, como por qué lo tienes que externar, yo también creo que es válido, pero cuando alguien llora y se graba y se sube, oye, ¿por qué te grabas? Porque cada quien expresa el dolor como se le da la gana. Claro. O sea, Ingrid Marge vamos a cambiar de tema. Sí, o sea, que tenga buena suerte, consigue el amor nuevamente o no, como quiere estar, que esté bien. Oiga, Ingrid Marge está en recuperación tras una cirugía y ella está haciendo una historia de autoria, serie, telenovela, donde hacía a una doctora, le gustaría que sus hijos fueran doctores o actores. Su niña, su guiña. A un mes de haber sido sometida a una cirugía para retirarle dos hernias, Ingrid Marge nos comparte cómo ha sido la recuperación. Pues tengo un mes de operada, ahí vengo ya haciendo mis primeras salidas, me quitaron dos hernias, me cerraron la diástasis que cuando me embaracé, yo soy muy chiquita, hice una panza muy grande y tenía los músculos del abdomen demasiado separados, tenía hasta seis centímetros, entonces me dijeron te vamos a quitar las hernias pero te van a volver a salir. Entonces, te cosen desde aquí, desde aquí hasta abajo, o sea, todos los músculos del abdomen, la verdad, subestimé, pensé que iba a ser mucho más fácil, mucho más rápido. Mi mamá, te voy a ayudar y yo, porque ella no vive aquí, no hombre, no, ni te preocupes, y mi mamá, te voy a ir a ayudar, compró el boleto para 15 días y lo cambió, o sea, ya, o sea, no te puedes ni estirar, o sea, ya estirarme es porque ya llevo un mes, una semana, pero es una cosa muy difícil, muy, o sea, de verdad, sí he tenido un mes de medio obscuridad, entre dolor, miedo, y lo más difícil cuando te operas y tienes hijos es eso, o sea, para ella fue muy fuerte, mami, no te puedo cargar, no te puedo vestir, no te puedo acompañar, no puedo correr, eso ha sido lo más difícil, pero ahí vamos, ahí vamos. Desafortunadamente, la actriz aún no es dada de alta. Todavía no estoy dada de alta, o sea, ahí voy, ahí voy, pero lo que sí me dijeron es, se te van a quitar los dolores de espalda, porque ya no cae todo en tu espalda, o sea, ya vas a tener soporte también por enfrente con tus músculos del abdomen. Ya les contaré, sí valió la pena, porque la verdad, no manches en la que me metí, te lo juro. A ver, lo que entiendo con Ingrid Marr, corríjame, se hizo una abdomen... Abdominoplastía. Esa cosa. ¿Qué es? Más que estético, es reconstructivo, o sea, no fue una cuestión estética, porque ella siempre ha sido delgadita, incluso después de la cirugía, la hemos visto en proyectos el paso que tiene, pero sí tenías muy distendidos y muy vencidos, por llamarlo coloquialmente, los tejidos de los músculos. Pero si es estético o no es estético. ¿Es reconstructivo, Gus? No, porque estético es nada más para que se vea bonito, y lo otro es porque está aguadito, o sea, aguado, realmente, o sea, si pierde fortaleza y eso es malo. Y aparte, la abdominoplastía es de aquí a acá, o sea, no es así. Así es. Y ella tiene una cicatriz de aquí a acá. La abdominoplastía, ¿qué es? ¿Qué se lo hacen? O sea, le hicieron una operación de aquí a acá. Sí. Reconstructiva. Y la otra es de un huesito de la cadera al otro y abajo de la zona del bikini para que no se vea. Entiendo que sucede mucho. Puede suceder comúnmente después de un embarazo justamente que pueda extenderse tanto el abdomen y pues recurren a esta solución. Y ella anda con su hija pues para todos lados, pero está con sus vestidos largos porque todavía está fajada, todavía está vendada, vaya. Por eso las abuelitas de antes utilizaban que en cuanto tenían a los bebés desde antes, desde el embarazo ponían romero, alcampor, alcohol. No sé, una solución ahí hacían, seis meses la tenían guardada y en cuanto nacía el chilpayate se ponían la faja con esa cosa durante varios meses allí fajadas y con eso apretaba los músculos. Y respetaban la llamada dieta. O sea, los 40 días. Exacto, la cuarentena. ¿Qué no comían? No, no es con M. Iba a contestar, pero qué bueno que no lo hice. Pero bueno, un beso, Ingrid. Este sábado después del béisbol porque hay campeonato mundial de béisbol es el minuto que cambió mi destino sin censura con una mujer talentosísima y guapa más no poder. Patti Cantó. Cuando yo empecé en Lou, nosotros no éramos prioridad de la disquera entonces pues no payoleaban por nosotros entonces nosotros estábamos en el olvido y el fracaso total. Trabajaba de 5 de la tarde a 10 de la noche, 11 y a las 11 se iba de fiesta y regresaba a las 5 de la mañana con gente y yo me tenía que encerrar con seguro. Si un artista me tiraba la onda era... me decía pues es que es porque creen que eres una sora. Te deseo el bien pero te agradezco infinitamente también que hayas terminado con el proyecto con el proyecto de Lou terminó él, no yo. ¿No estaba enamorado de ti? De repente estoy cantando y digo ¿cómo puede ser? Que aguanté semejante cosa. Tuve una racha la más larga quizá de mi vida donde definitivamente tenía que estar mal para estar bien. y este sábado Pati Cantú estará en el Auditorio Nacional el día que está pasando su programa está Pati Cantú no se pueden perder este gran concierto de mi Pati Cantú en el Auditorio Nacional que hayan los últimos boletos nos da muchísimo gusto recibir a una consentida no solo de este programa y no solo de nosotros sino de todo el país ella es nuestra tesorito la señora Laurita León ¡Bravo! 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 Gracias por venir Bien hombre al contrario gracias por invitarme Oye tesoro ¿Qué se siente que pisas el escenario sin decir ah todavía y se cae en aplausos de la gente? eso hay un agradecimiento muy grande dentro de mí Gustavo es lo máximo que pueda tener un artista en la vida tener el cariño del público eso es lo más sagrado que hay y yo me siento muy agradecida con Dios principalmente que me haya dado la oportunidad de tener esta carrera tan linda y de tener el cariño del público pero también se debe al profesionalismo que tiene usted la vemos en perfume de gardenia cada fin de semana y es una mujer muy profesional sobre el escenario me encanta me encanta mi trabajo corazón me hace vivir me hace vivir el aplauso el cariño del público con que lo paga uno mi tesoro y que producción que producción verdad que linda la verdad y la sonora santanera oye Laurita es lo que yo les digo simplemente ir a ver a la sonora santanera ya pagó uno el boleto con eso y ver a Laura León porque bueno que producción yo diría que curvas que pelazo que calanza que bonita querida pero si todo el equipo que estamos trabajando ahí lo hacemos con tanto amor somos 150 empleados imagínate nada más entre tramoyistas entre bailarines con un vestuario espectacular por Dios que ni en Las Vegas lo han visto eso es la mejor una de las mejores producciones que he visto en mi vida en cualquier parte del mundo si la verdad si Gustavito yo quiero hacer una cordial invitación para que nos acompañen los sábados son dos funciones a las 5 y un poquito más para allá como a las 7 más o menos se extiende porque hay mucho que decir sábado 5.20 y 9.15 exacto y domingos 5.30 eso quería decir así es así es muy bien y aparte que esa reciprocidad que hay con el público es maravilloso y tú estás actuando o sea no nada más sales a cantar tienes un personaje de actriz y de actriz mala sí de repente me posesiono tesoro pero váyanla a ver está todos los que estamos trabajando ahí lo hacemos con tanto amor tesoritos de verdad y aparte lo que te digo de la sonora santanera es una belleza y las niñas también la pequeña la que de repente pierde la cabeza déjenla por favor ella es así y aparte las peras con sus trencitas y todo sí sí cuando la pongo punk no hay quien la detenga nos da mucha emoción como el personaje es cacarandoso le gusta un político al personaje que usted hace sí ya quiero pero después me arrepiento tesoritos porque no todo en la vida es el dinero mis tesoros lo más importante en la vida es la familia así nos pasa tesoros que a veces pierde uno la cabeza por llegar a tener dinero por todo eso no sé en donde leía una frase que decía que pobre gente me da lástima toda su vida pasan trabajando para hacer dinero y la otra parte de tu vida la pasas trabajando para pagar el hospital tacaño y hablando de tu familia como están tus hijos no todo muy bien bendito sea dios mis nietos me tienen ¿cuántos nietos tienes? seis seis ¿de qué edad? bueno veintiséis veintiséis veinticuatro veintitrés veintidós veintiuno y siete y te trae vuelta loca locas son mi vida y mi adoración y de repente ¿qué siente usted doña Laura? de que todo mundo la conozca o sea porque por lo general hay artistas que van por generaciones ¿no? y que hay cierta generación que los conoce y hasta ahí y usted todas las generaciones abarca el más chavito al día de hoy la conoce por sus novelas sus canciones los tiktoks las frases todo el mundo la conoce gracias a dios y agradezco mucho al señor Emilio La Rosa que me haya dado la oportunidad de llegar a tantos hogares con tan novelas muy exitosas gracias a dios y son de gajes de que te manda dios son la la varita mágica cuando jalon cuando jalonió a Nahir diciéndole cochina ¿qué haces besando ese? buenísima se me pasaba la mano que era sin querer te ha tocado trabajar con mucha gente que está en el medio pero ¿con quién has hecho realmente una amistad? yo recuerdo una amistad muy cercana que tenías con doña Irma con doña Irma Serrano que te acuerdas que nos encontramos en el frufru y me decías nomás ve a mi tigrecita que bonita está con la Méndez también tienes una cercanía y con dulce con dulcecita ellas peleadas pero usted amiga de las dos sí yo no me pelea con nadie mi corazón al contrario mientras más las conozco más las quiero ¿quién más son tus cercanos Laura? pues mira te voy a decir es que he tenido oportunidad de trabajar con tantos compañeros tan lindos pero ya después uno agarra su rumbo y sigues tu camino y todo pero eso no quiere decir que no se te queden en el corazón Anaí Arezcanda Bronco Bronco Vivi Vivi son Wichito Domínguez Wichito Domínguez ya no lo resisto al desgraciado oye y te tocó el grave problema del alcohol de Carlos en el momento en que lo estaba dejando y no dejando ha sido complicado no yo te voy a ser sincera y te lo digo se los digo con todo mi corazón por Dios no digo voy a mentir jamás en mi vida lo vi llegar tomado a nuestro trabajo jamás te lo juro por Dios eso no se debe de haber tomado saliendo sucio pero antes no profesional ante todo profesional Laura yo quería preguntarte por el amor porque aquí nos dijiste que se había terminado y luego que ya se regresó ¿cómo está la situación? pues nada tesorito fíjate que cometí una indiscreción muy indiscreta soy muy deja a veces y este sí la verdad no tenía por qué haber hecho ese comentario estuvo de más y ya de ahí como que se han empezado a enfriar las cosas ya me habló me dijo que venía su mamá que quiere que vayamos a cenar o a comer lo que sea pues su mamá me quiere mucho y entonces bueno pues ahí vamos ¿los chance pueden regresar? cada quien su vida hijita ya me da eso ni me tortura ni me hace bien ni me hace mal al contrario quiero más amor tú como Shakira soltera no tanto de noche hace falta un caramelito ok ok soltera pero no sola no no exacta sí no y llegan muchos no sé mensajes proposiciones por escrito por redes yo no 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 veo esas cosas en mi corazón no 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 vivo tranquila vivo feliz no tengo ese ese este ese costumbre de estar ahí en el teléfono exacto y la niña está quieta dedicada dedicada básicamente a tu familia a tus nietos a tus hijos sí y a tu chamba así es sí y a viajar más feliz trabajando cuando se tiene que trabajar sí sin esforzarte y sin matarte sí no 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 porque ya pasaste esas épocas ya 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 para ser la más rica del panteón no se vale tesoritos así poco a poquito claro y te has permitido viajar también sí mucho mucho yo he visto porque no a lo mejor no sé si lo subas tú o en las cuentas de tu familia pero ahí en la nieve has andado con los nietos sí como no disfrutando la vida tesoros si no a qué venimos oye donde yo coincidía mucho con la señora Laura Leon era en nuestro Acapulco adorado que está herido de muerte Acapulco bueno primeramente Dios se recuperará y nos íbamos a comer allá con Betito Godoy que le mando un abrazo y un beso a toda su familia ya nos veremos pronto por allá qué delicia el lugar oye este sábado te vemos en Perfume de Gardenes sí sí ahí voy dos funciones Perfume de Gardenes tiene tu boca déjela oye Laura Leon le habla por teléfono y dice estoy ocupadita eso que ni quería y Araceli Arámbula también ahí divina divina dedicada a sus muchachitos y a su trabajo linda lindas todas todas aparte es un buen un buen elenco un elenco de gente buena onda de gente muy profesional Gustavito muy profesional estamos muy metidos con esta obra tan linda que de veras se la regalo de corazón no la dejen de ir a ver es una obra preciosa 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 ahí los esperamos que se cuelga con el esfuerzo que le haces así le hacen los bracitos a la cañona pero no se cae no me cae oye y Lin May mi Lin May que tiene 80 años mi amor o sea 80 años y lo que hace es increíble pero está de 20 la desgraciada yo no sé qué hace creo que tiene una técnica como la tuya ay que linda nunca vas a envejecer Lin mi vida gracias por estar aquí la verdad fuerte aplauso muchas gracias bravo 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 pero mira vamos gira también de perfume de gardenia sí exactamente ya pronto vamos a estar con muchos estados tesoritos no se lo pierdan oye y llevan toda la producción Laurita claro que sí es una locura una locura donde se presenta el perfume de gardenia no la dejen de ir a ver que es una verdadera belleza sí y miren hablando de bellezas y grandes obras y Taty Cantoral está en cabaret es mi adoración y Tatycita la más grande de todas es una fregona es una fregona bueno nos metimos hasta el camerino hasta el backstage hasta todo y aquí lo traemos te amo mucho mi reina querida y Taty Cantoral es Sally Bowles en cabaret muy agradecida con este personaje que evidentemente es una gran responsabilidad para mí como actriz como profesionista es una obra muy compleja que de hecho vocalmente te requiere de mucha disciplina y también físicamente entonces bueno pues le estamos dando muy duro al baile he encontrado que en el baile uno puede expresar muchas cosas pero sobre todo que a mí me hace muy feliz bailar y estoy practicando obviamente mi voz gracias a mi hermano José siempre dicen que en familia todo se hace mejor y no pude haber tenido un vocal coach tan importante como mi hermano estuve estudiando un tiempo porque mis hijos se fueron al extranjero que ya los quiero aquí en México y en una ocasión por estar viviendo con uno de mis hijos porque no puedo estar viviendo sin ellos con mi Roberto hermoso me fui a San Francisco y ahí tomé bueno me metí al conservatorio y encontré una maestra vocal impresionante y ya con estas nuevas clases otra nueva versión de mí de la voz que es tan importante para un actor pues mi hermano José ya remató animándome a cantar las canciones de mi padre Cabaret es el proyecto teatral al que Itatí regresa no solo para sumar su talento también un poco de locura pues tras Bambalinas todo se resume en diversión compromiso profesionalismo y talento que explota sobre el escenario enaltecido por la ovación del público calladito te ves más bonito mi amor una estrella así estiramos todos los días nosotros una estrella agarrada desde las manos Meren bésame la boca a mi nuevo novio te juro yo no soy trans te juro te juro vengan a ver a esta estrella que tenemos por acá que llena esta obra de locura y de pasión tienes que hablar perfecto de mi que bárbaro bueno nada no porque así no se le ve el rostro es una hermosura tener esta mujer aquí con nosotros que viene a inyectar todo eso todo eso que es la itatí cantoral talento magia locura que diversión juventud obvio disfrutando disfrutando mucho de este cabaret con esta mujer que es impredecible y eso me encanta me encanta no se la pueden perder no jamás jueves o domingo aquí estamos en los riquetes regresando al teatro a Sally Bowles es un personaje es un personaje que a mi me dio entonces bueno sé que tengo una responsabilidad muy grande porque tengo una compañía muy importante con actores de mucho renombre y con bailarines de renombre en la comedia musical y en el teatro y pues yo soy un personaje importante en esta obra el protagonista y si tienes que tener pues todas las las fuerzas y energías en este proyecto pero como lo amo y para mi fue un gran regalo lo hago con muchísimo gusto el esfuerzo la verdad es que es mi favorito ahorita de toda la propuesta que es muy rica afortunadamente de la cartelera de teatro en México me encanta a mi cabaret me encanta pues que creo que de ahí de todo o sea si quiero rumbear yo creo que Lagunilla en mi barrio está para Lagunilla es para salir y echarse unos tacos exacto la barra de salir y echarse un coctelito ándale y si quieres ver un buen de artistas pues como dijo la tesoro ah claro este perfume de jardín o sea hay para todo hay variedad hay variedad hay variedad pero aquí que bueno que también pudimos conocer más o sea vemos todo el frente y ya todo bien bonito pero todo lo que hay detrás lo que implica como se llevan y demás se ve bastante bien la compañía o sea que hay también este armonía y esto creo que es importante también para un buen resultado y se ve que se llevan fuerte o sea la cosa está sabrosa también detrás del telón verdad es un abrazo perdón agradecimiento a Itatí y a toda la producción que nos permite entrar porque muchas veces los de teatro son celosos con lo que ocurre detrás del escenario pues tú lo sabes como es super pasión yo como primera cosa se los digo hermano ya retirado pero son celosos y la verdad una Itatí con esa experiencia que tiene y que permita el acceso a las cámaras de primera mano en verdad muchas gracias a ella y a todo el elenco que la acompaña vayan a verla sí imperdible y miren por cierto Itatí así como la ven presumiendo algo natural que se lleva super bien con el elenco de cabaret también anda de presumida porque ella pues viajó justamente a Inglaterra porque uno de sus hijos Eduardo se graduó en Londres de una escuela de teatro imagínense ustedes en la capital donde se estudia donde los grandes aprenden y mejoran su talento histriónico ahí están las fotografías graduación con honores dice para mi hijo Eduardo qué orgullo dice Itatí para la familia y evidentemente claro es un momento muy bonito compartido con su público exactamente felicidades Itatí muy bien claro que además es una mamá pues muy orgullosa muy gallina muy presente y qué orgullo y qué bueno que lo presuma felicidades y ahora yo les quiero preguntar chicas que hicieron una noche rapidísimo pues tuvieron una noche de chicas sí y tú Adis yo lavando ropa gracias bueno por ejemplo ayer Shakira estuvo Dana Paol bueno con Dana con Belinda en la casa de Lele Pons comiendo pizza en el torito montada porque solteras pero bien divertidas famosas talentosas exitosas bellas mujeres que facturan mujeres cotizadas mujeres solteras Shakira Belinda Kenya Oz Dana Lele Pons Gracie y Farina se reunieron para celebrar sí el éxito de soltera tema lanzado por la colombiana pero también para resaltar el empoderamiento femenino a través de la música y en el sencillo de Shakira lo han adoptado como un himno del sexo femenino celebrar reír y actuar fuera de los escenarios juntas la muestra de la unión entre ellas muy alejado de cualquier rumor que en el pasado pudo surgir pensando en una rivalidad artística incluso personal como durante muchos años sucedió entre Belinda y Dana durante la velada las invitadas disfrutaron de una cena informal que incluyó pizzas y bebidas entre ellas unos buenos tragos de tequila pero parecía que todo iba a mejor y la diversión en aumento cuando pasadas las horas decidieron salir al jardín donde las esperaba un toro mecánico Belinda y yo no paramos de comer ¿cuántos trazos llevas? ese es el plato la vida es de las vías somos las únicas que no paramos de comer yo no me como los crust pero ¿qué crees? tú te comes todo estos crust tú no perdonas no perdonas nada vamos México domina el toro México Farina aguanta Farina aguanta me asusté cuando Eduardo dijo en el torito dije ya se agarran por borracha el toro mecánico dime vaquero dime vaquero como que les faltó más fiesta no say my name no estuvo bien divertido yo te digo una cosa yo lo veo poco natural realmente la cosa o sea como que muy planeado ahí como que a ver fue una grabación para redes sociales yo también creo a lo mejor la fecha que estuvo buena ya yo escuché cuando en un live Dana y Belinda le dijeron cuando vengas aquí Shakira vamos a hacer una fiesta mexicana pero va a haber mariachi y va a haber pozole y va a haber no sé qué tanto le decían porque Belinda hablaba despacito y Dana se metía desde atrás no se escuchaba bien pero le prometían unas cosas que iba a ser fastuoso para cuando haga los conciertos aquí que va a ser noche loca pero loca porque lo de ayer ya tiene cuatro ya abrió nueva fecha quinta fecha abre sí está cañón y vende y vende y vende hasta su divorcio facturo pues sí y su soltería ahora ya estamos en época de soltería y el divorcio quedó atrás o sea no digas divorciada soy soltera así sea soltera y con las amigas y además entrando y llegando también a estas nuevas generaciones también siempre se ha reinventado y pues el público que quedamos más de antaño que estábamos en las otras tensiones viejitas muy buenas sí aprovechando ellas muy bien y que no hubiera quien fuera toro y la canción soltera que es un nuevo sencillo este aunque no sea tu estatus civil pues la canción es pegadora pegajosa tengo derecho a portarme mal para pasar y se baila está muy buena la canción pero bueno vámonos ahora también con alguien que le va muy bien con sus temas musicales y es Rosalía pero recientemente pues hubo un tema en cuestión de su vestimenta o de lo que le había hecho su stylist que porque la criticaban porque se veían los pechos entonces justamente y de primera mano hablamos en exclusiva con el diseñador de Rosalía que además es de otras grandes artistas y él explica por qué le puso esta prenda audaz, empoderada y vanguardista ella es Rosalía una mujer que marca tendencia no solo en la música sino también en la moda de primera mano platicamos con el diseñador de modas Alejandro Palomo uno de los favoritos de la cantante quien la acompañó en su camino al éxito fue precioso trabajar con ella todo ese lanzamiento de su imagen del mal querer lo que fue su gran lanzamiento del estrellato pudimos hacer sus primeros conciertos sus primeras galas y estar trabajando mano a mano con ella tanto arriba como debajo del escenario la Rosalía ha aportado los diseños de Palomo recientemente uno de los más polémicos dejando al descubierto su pecho en encaje blanco sin ropa interior lo que generó todo tipo de opiniones en redes sociales pero me encanta que lo haga porque pues porque no yo creo que es un momento liberador para la mujer que se debe hacer en el que tenemos mucho que luchar porque las redes sociales son las primeras que nos banean eso puede haber mil hombres con el torso descubierto mil hombres enseñando pero no puede haber una mujer con los senos al aire cuando es algo tan natural como el hombre Dama también se ha enamorado de las creaciones de Alejandro causando controversia con la tendencia de mostrar con transparencia la ropa interior siendo esta y su bolso de rosa los protagonistas de su estilo en la entrega de los Grammys latinos a mí me encanta además creo que encuentro muchísima inspiración en la ropa interior no creo que siempre jugar con el fetiche yo creo que la rosa ha sido un elemento muy muy de palomo desde el principio siempre nos hemos rodeado de rosas siempre ha habido una rosa en los desfiles y cuando empezamos a concebir la colección de Vin by Lola la primera pues dijimos cómo no va a haber una rosa en esta colección yo creo que es importantísimo que gente que impacta a una cultura tan grande en la que impacta a tanta gente sean ellos los que produzcan el cambio en España andar toples en las playas es de lo más natural o sea cuando y también lo vemos también en las pasarelas a mí no me generó ninguna alarma pero a mí pero también recordemos que ya desde hace muchos años hay una campaña no recuerdo si surge en Estados Unidos exactamente en donde las mujeres exigen que se normalice el hecho de y lo voy a decir se puede el pezón libre porque dicen si el hombre puede y no se censura en redes sociales o en la vida misma porque la mujer tendría que ser un tema que no se permita y entonces es así que deciden hacerlo y también Molaferte recordemos que en una de de las premiaciones asiste a manera de manifestación mostrando los senos y con algo escrito en el pecho pero como protesta ahora yo recuerdo que en efecto hace como cuatro años yo participé en un doblaje de una campaña en España que hablaba del cáncer de mama mostrado solamente con hombres diciendo bueno lo mostramos con hombres porque si fuera una mujer estarían pegando el grito en el cielo es cierto eso si también es que hay mucho atrás historia y en la connotación sexual y que si el morbo y como sea como las prendas íntimas hemos tapado ciertas partes del cuerpo y demás y pues ahorita en esta revolución y más cuando es la moda pues de pronto si se hacen estas manifestaciones y se atreven a un poquito más habrá quien esté de acuerdo quien no pues hay modelos que lo hacen la cosa es que es Rosalía pero los modelos que andan así muchas eisa por ejemplo hace apenas uno o dos años salía también por las calles de Los Ángeles con transparencias y nadie ponía el grito en el cielo porque es normalizado o sea nada más que de repente se escandaliza cuando es cierto artista en específico pero aquí ¿cuál es el escándalo? pues que Rosalía enseñó el busto con una blusa transparente que se le transparente el pezón ese es el tema sí pero gracias al diseñador desde España porque no nada más es Rosalía sino con grandes artistas y que si se le ven los chones a la otra o sea siempre esas luego se vuelven las polémicas pero gracias por la entrevista les cuento que Mayo Mayito Mayititito defiende a su esposa a Brenda Jiménez de Rodríguez Besares hacia Brenda Besares de tanto ataque y sabes que pues ya ahora sí que Mario ya les va a complacer a los fans no se va a presentar con Brenda vean desde que salió de la casa coronándose como ganador la atención y los reflectores han estado sobre Mario Besares quien tajante pone un límite a sus detractores y los de su esposa pues los comentarios de odio encaminados hacia Brenda asegurando que le quiere robar foco según Mayito están totalmente fuera de lugar yo creo que estamos viviendo una era de agresión y de empatía de apatía principalmente yo creo que eso son cosas que pues ellos son su manera de pensar y de expresarse y demás pero pues para nada me quita foco y nada somos una pareja increíble y me la paso muy bien con mi mujer se me hace muy mala onda porque pues no me cuiden digo pues por qué me cuidan por qué agarran cosas que no les que no les pertenece caray eso de que yo brille por mí solo y que me dejen y me digo no me molesta absoluto mi mujer siempre ha estado conmigo mi mujer siempre ha estado yo creo que siento que esos fans no son mis fans punto porque si fueran mis fans completos yo creo que aceptarían y amarían a mi familia porque entonces resulta que mis hijos también se cuelgan de mí y que todo el mundo se cuelga de mí no es cierto es un equipo maravilloso se lo dije y se los digo a todo mundo si están totalmente enfadados que porque mi mujer me quita la foto mi mujer nunca se va a separar de mí jamás y si ellos no son mis fans y si están todos molestos conmigo porque también ya me están agrediendo porque piensas que los insulto que porque primero es el público pues que me dejen de seguir y punto se acabó las burlas las burlas y comparaciones con Marta y Gareda por supuestamente inventarse historias llegaron a Brenda Besares cuando compartió su negativa a la propuesta de matrimonio que recibió de un rey de Nigeria pues es que ya vieron las fotos ahí está ahí está la prensa ahí están las fotos digo independientemente no tienen por qué mentir ella es una reina de belleza que se fue a Nigeria y que se trajo el premio de Miss Internacional y un rey se quería casar con ella y ahora resulta que me está sobajando es que están buscando cosas que verdaderamente es molestar por molestar sí está molestar oye nunca lo había visto así ya como en desesperado pero ahí ya lo está ahí ya es un tema generacional ya no lo está tomando como debería Mayito porque ya le dije yo hoy hablé con él le dije no te enojes que no se enoje tu mujer es más hagan una parodia de de la florinda de la florinda y el chavo del ocho no pasa nada monetiza así como en su momento trató de jugarlo de otra forma y no le funcionó y criticaron creo que en otros momentos se ha sabido ganar el cariño del público con polémicas y lo ha sabido salir adelante creo que lo puede hacer muy bien Marti Gareda cuando se le criticó tanto lo jugó a favor y cuando la misma es más para ponerlo en actualidad la misma gomita cuando le dijeron maui automático cuando salió fiesta maui entonces qué pasa cuando debilitas el hate ya no existe cuando tú mismo te burlas de ti mismo no hay que joda yo ahorita en lo que estaba escuchando en la entrevista decía bueno si es que una generación si no es que más no conocían realmente a mayo mayito pero si lo conocen en este reality o lo terminan de conocer y de querer pues no pueden separarlo de quien estuvo luchando afuera del juego a favor de él que su esposa hizo sus hijos así es y aparte la vida hay que hacer equipo el equipo debe ser son sus dos hijos y su mujer punto además no se puede darle el gusto a todo el mundo o sea es impresionante después de esta avalancha del super éxito y de todo lo que ocasionó el reality pero bueno justamente vamos a seguir con esto porque después de que Adrián Marcelo ha permanecido atacando a sus ex compañeros de reality incluida Gala Montes la actriz escribió en X alguien sabe por qué está tan obsesionado conmigo a lo que Adrián contestó cuando me salí me no pararon me ayudas y muy graves como cuando el INVE de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era pues como un niño que entró a una escuela a matar a todos para después quitarse la vida o tú llamándome chanclas cada que podías acá en la vida real no tienes una producción que te cobije o le ponga música bonita de fondo a tus comentarios acá ya no hay una jefa que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean continúa acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada vez que se me antoje así que bloquea todo lo que tenga que ver conmigo porque lo que no me gane en forma de premio lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de cagada que grosero el muchacho ay que le pasa a ver el tanto se queja que dice ay cuando me salí vi la casa de los ositos cariñositos pues el que vio el o que o sea el en verdad cree que hizo en verdad realmente cree que hizo un buen papel cree que todos eran malos y el era el bueno que es un santo ahora resulta bueno yo creo que pues es el mundo según adrián porque según él como tú dices pues todos están mal a todos les falta les falta masa encefálica y él es el único listo creativo digno de que lo andamos miren ahorita hablábamos de monetizar cuando también hay odio o hay este hate y también adrián lo está haciendo de hecho para cuando hace su video y que también se sube a plataformas de audio dice esto estoy haciendo monetizando hasta que se pueda y hasta que existe el tema porque ahí están ustedes viéndolo y consumiéndolo entonces pues sabe cómo también seguir alimentando y aquí estamos hablando de este cuate exacto justo y con este tipo de mensajes y que no se me enoje gracias porque caí no vuelvo a caer gracias me acabas de abrir los ojos y nos levantamos me da mucho gusto ver lo más cordial de las bienvenidas a Karime Pinder que está presentando su especial de stand up comedy en donde lo vas a presentar cómo estás bienvenida un gusto chicos adorados primero que nada gracias por recibir a mi mami para ella fue un sueño estar aquí o sea los ama los admira no se los pierde tu mamá es la neta la neta va y te defendió con todo y nos trajo las playeras todo la campaña todo todo gracias pues ahora andamos con un nuevo proyectito que es de la mano del señor mi primer especial de stand up en comedy central y en Paramount Plus oh my god nada más y nada menos oye y cómo se da porque es muy distinto lo que has venido haciendo un stand up comedy porque hay ciertas reglas del stand up que tienes que seguir supóngome yo no no fue un gran proceso de años la verdad cuando estaba en Akashior tenía mil ganas de hacer stand up pero pues no me daba la vida salgo el año pasado y me dediqué a full comedy a hacer mi rutina a ir a opens a tomar clases de actuación de clown a pichar el proyecto con esta gran empresa que siempre me ha cobijado y pues ya el stand up es vivencial y además es de autor o sea tiene mucho de tu cosecha y mucho de lo que has vivido todo 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 es como una sátira de mis veintes desde donde vengo desde la época de los sugars de Akashior de lo que ha pasado después en mi vida y mucha gente lo puede ver como rebelde juzgarlo pero pues yo abracé mi historia y me burlo de mí misma y creo que no hay nada más delicioso que reírte oye y de dónde viene toda esta inventiva para las frases tú o sea un día te sientas y dices a ver voy a sacar hoy una frase esta va a pegar o cómo le haces porque la gente conecta mucho con las cosas que dices bueno pues hay dos vertientes una es la herencia mis papás son los más dicharacheros tienen las mejores frases de hecho en mi stand up menciono a mi mamá menciono algunas de sus frases y otra mi hobby es recopilar aguarradas ok persona que hice una guarrada la anoto la analizo y cuéntame otra y suéltate otra y tengo una lista así de frases para aventar para arriba me encanta oye y ahorita que decías lo de ir a open si así es cuando el open mic o sea literal micrófono abierto y eso te daba nervio lo hacías bien no lo hacías bien cómo te fue esas primeras veces digamos la primera vez horrible ¿dónde fuiste? al al huoco pero mi mi maestro y guionista y que me ayuda a acomodar todo le dije llévame uno tranquilón ¿quién es tu maestro? Domingo Aceves un gran comediante no es que te voy a llevar uno bien tranquilito llego y estaba yo haciendo open con Alex Fernández ensayando su auditorio nacional Brucho Farrell Isabel Fernández o sea durísimo la vea y pues me salió como presentación de historia me dio muchísima pena y dije no me vuelve a pasar y tras tras y estudiar y a open aquí open allá y esa vez y dije hijo mano ¿en qué me meto? oye ¿cuál fue la reacción de estos monstruos del stand up como Fernández como Farrell con tu trabajo? son buenos amigos me han apoyado mucho me dieron los grandes tips no han visto el especial como tal el especial ha visto una parte Alex Fernández Maunieto me dejaron abrirles me dieron los buenos tips pero hasta mañana es que sale hasta pasado mañana es que sale en grande y vamos a ver ¿y dónde lo grabaste? lo grabé en el foro total play hicimos un escenario buenísimo le metimos producción o sea fue un sueño hecho realidad que se cocinó hace un año desde que se cocinó dijimos sale en octubre del año pasado digo el próximo año la dislexia la dislexia este y pues yo sin saber que iba a entrar a la casa de los famosos todo se acomodó y en los aquí ¿y quién es el señor? ¿de la mano de quién vas? del señor el señor Jesús hasta ahí diré ¿qué apellido es el señor? eres una mujer de fe de voto pues sí soy sí soy pero también nos burlamos un poquito del pasado oye Karime y dicen que de repente los segundos lugares son los que realmente son los reyes sin corona en este caso la reina sin corona ¿crees que en tu lugar haya sido así? porque realmente muchas personas apostaban porque tú fueras la triunfadora y creo que pues lo eres la verdad muchas gracias pues estoy agradecidísima con tanta gente que me apoyó nunca pensé que tanta gente me quisiera me apoyara se pusiera la camiseta o sea fue impresionante muy buen segundo lugar dice mi mamá así de no Karim muy buen segundo lugar yo le llegaba con las calificaciones de niña muy buen tres Karim sacaba seis se moría de risa no gran seis panzas pero la verdad un muy buen segundo lugar Mayito se lo merecía cañón hicimos una mega familia estoy feliz porque él ganó y pues sinceramente estoy agradecida por todas las oportunidades de chamba que se me están presentando entonces nos vamos a recuperar esos cuatro melones van a fluir y se va a hacer la fundación la matrioshka la verdadera matrioshka papi pues yo entré a Acapulco Shore pues siendo la recha la de llegué con mi caja de huevos llena de ilusiones y pues me peluceaban y conforme fueron pasando las temporadas me volví así como pues como la maestra y me apodaron la matrioshka la fundamental la fundamental la guía espiritual de la fiesta porque además digo es que la acabo de entrevistar para el minuto cambió mi destino esto traigo fresquita la información y también hiciste realities internacionales así es bueno hice las 10 de Aca Shore hice 5 más para que eran los Aca Shores de Europa pero era super short irte al verano a los altísimos lujos a hacer lo mismo pero allá y hice otro que fue para UK en Ibiza ¿no? ¿te fuiste? ojalá ese me voy por hobby no hicimos Míconos Madrid Barcelona Marbella Italia y ya el último fue como el mundial de los Shores y era como concurso pero con fiesta era en inglés era para UK padrísimo oye ¿ya están lista para el teatro? estoy que les cuento ay cuenta 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 ya de primera mano y solo por ustedes hoy es la leída de guión aquí me voy ¿qué tal? oye está todo el team Mar ¿cierto? sí y van a exigir así los créditos ¿va a haber tema por eso? porque entre los actores pasa ay pues instruyanme que hay que pedir no pues yo estoy muy agradecida con la oportunidad creo que voy con el mero mero del teatro y lo que más felicidad y impulso vas con Alejandro Gould claro pero lo que más me gusta es estar con el team Mar estar con la familia y yo cosa que hago cosa que me preparo no quiero pues hacer un mal trabajo con gente tan cool y tan preparada así que con el maestro de actuación a full voy a andar pero sabes que también yo creo Karime que los que te hemos visto y te hemos seguido si aplaudimos este cambio que le has dado porque tú bien lo decías en la casa la Karime de los 20 era el relajo la fiesta el apari todo el tiempo ahora la Karime en esta etapa no es que la deje pero es otra es como más entrada tal vez o en otra etapa y le supiste dar la vuelta también pues claro es otra etapa ¿no? 10 años después maduré cambié evolucioné me preparé y gozando cuando cumplí 30 no me hallaba decía soy chavo ruca ¿qué soy? ¿a dónde voy? se me fue ¿cómo dicen? que ya se te fue el tren ya cumplí 31 y dije no hombre pinche bizcocho está en su punto y ya estoy muy a gusto con lo que se está dando y feliz como esas crisis existenciales ¿no? que pues existen bueno no fue mucha crisis pero yo no me hallaba decía exacto ¿acaso soy chavo ruca? oye ¿acaso me volví aburrida? no sabía qué pasaba con mi vida cuando fui al podcast de Karime que Karime Cooler la verdad me sorprendió mucho porque estaba muy bien preparada una entrevista muy bien hecha muy fluida muy profesional pues aprendí del mejor obvio gracias sí sí me gusta mucho la conducción tengo el podcast y me preparo para cada podcast investigar bien saber bien no nomás de que ya llegó y déjamelo cotorreo no algo bien hecho bien entregado eso y oye ¿qué opinas de la fama? con todo esto y este super boom del reality ¿cómo lo tomas? ¿se le puede subir a Karime la fama o ya la has experimentado así? bueno hay altas y bajas en esta carrera pero yo siempre trato de tener los pies en la tierra dar lo mejor de mí los pies en la arena del mar ¿no? mejor mejor oye ya que mencionas el mar así tanto y eso acabamos de pasar una del chanclas que está atacando a Gala ¿no? y que la va a seguir ahí ¿qué onda con Gala? ¿sigues con ella? ¿qué opinas de que el chanclas siga atacando? o sea Adrián Marcelo a esta Gala el chanclas qué risa pues pues ya pasó ¿no? ya que se enfoquen sus cosas y Gala la amo la adoro está triunfando ahorita se fue a grabar una serie que no sé si puedo decir con quién o ya saben con quién lo espoileo la quemo ¿está grabando con Eugenio Derbex? la de Acapulco qué bueno y ella ocupada divina preciosa la amo la adoro todo el día nos mensajeamos o sea en el teatro no estaría claro que va a estar ¿y cómo va a estar la cosa? ¿están enojadas o es pura idea de nosotros? es pura idea tenemos dos grupos el de las chicas superponedoras y el de Equipo Mar y todo el día nos escribimos y todo el día nos echamos carrilla y nos mandamos stickers y no pero ya este pleito equivoco en la diseñadora obviamente tú eres como muy fuera de pero que con la stylist entre Gala y Brigitte que Brigitte defienda a la stylist ¿entre ustedes hubo ahí alguna riña que tú hayas visto o fue nada más público y nada que ver? nada que ver yo creo que ahí medio pues se les se les fue la onda en los lives pero somos súper amigas todo súper bien y pues yo tengo a mi gente entonces pues ni me involucro eso sí les dije mis niñas ¿qué hubo? somos el trío del momento las Kardashian sin tanto presupuesto pero no no estaban haciendo lives así y me dijeron sí tiene razón ya oye Karime porque aparte fue un pleito que no tenía sustento sí no ni al caso pero estamos súper unidas más fuertes que nunca y les dije amigas hay que darnos nuestro taco no publicamos esas cosas y regresando a tu casa te sentías que de repente le ibas a hablar a la cámara que estaban las cámaras que traías el micrófono escucho que dicen mucho que se quedan con esa costumbre ¿te pasó? un poquito uno porque no había dormido nada el primer día que hicimos hoy la prensa esto aquí y allá como que escuchaba la voz de la jefa y dije Dios mío si te hace falta descansar y ya o sea cuando entré a la casa que eso me pasa igual en Nakashore uno oye su celular vibrando y es como de ay y ni traes no traes celular sí eso me ha pasado oye y el amor el amor el amor lo estás esperando lo estás viviendo no no estoy enamorada ahorita de mí de mi carrera de mi gato de mi familia de cómo me veo como que no tengo tiempo así para una relación relación entonces pues que fluya y que llegue cuando tiene que llegar y que llegue alguien bien claro les estás rompiendo el corazón a las Garime en este momento no amigas no les estoy rompiendo el corazón está fluyendo Gala está haciendo sus cosas yo mis cosas pero estamos juntas pero que fluya y a ver qué pasa año nuevo lo vamos a pasar juntas eso ya está oye a ver yo te preguntaría ¿eres bisexual? sí hombre se sabe hace 10 años sí oye se van a Las Vegas ¿no? pues dice pero no veo no veo las cosas claras no veo las cosas claras no hay boleto no hay boleto pero sí hay boleto para la boda y claro que queremos viajar por el mundo y tenemos ideas de cómo hacer un vlog de amigas viajando o sea si hay muchos planes un poquito falta de tiempo pero porque llevamos nada afuera o sea hay que organizarnos oye ¿y si funciona esto de la ley de atracción y todo esto como que tú practicas porque pues a raíz de que tú lo comentabas en la casa como que todo el mundo quiere investigar y ya anda haciendo las peticiones pero ¿cómo va? ya nada más pido y ya se me hace o ¿cómo va? es lo más poderoso que existe el universo te da lo que tú quieras es como Santa Claus pero real y pues es manifestar en tiempo real lo que tú deseas creértela y la muy poderosa nueva que ando manejando son las plegarias que me enseñó mi astrólogo que antes de dormir dices quiero esto quiero esto quiero esto me la creo me la creo me la creo me duermo y al otro día se te hace y en la mañana ¿cuál era tu frase que a veces decías? gracias universo por un día más soy una mujer segura feliz y exitosa todo llega a mí con facilidad gozo y gloria me encanta hay que hacerla ese es el diario de diario no se te puede olvidar porque ahorita que andado tan ocupada como que me empecé a sentir muy atascada de chamba y así dije no, no, no a ver facilidad gozo y gloria universo que más es posible y te regresa la voy a practicar sin azotarse sin azotarse y trabajando y moviéndose también como nunca hay que aprovechar las oportunidades tienes 32 31 31 ¿cómo te ves a los 40? a los 40 como la Marta de baile del rock así pinche mujerón deliciosa con lana al máximo billeteando con mi fundación de gatos con mi fundación que quiero hacer para cumplirle sueños a niñas programas varios especiales de comedia uno de ellos en el auditorio nacional ¿qué más? pues conduciendo super padre ya dos, tres series oye ¿con hijos? no no te los vengo manejando ¿siempre lo decidiste? o es reciente no, desde niña nunca quise me regalaban el nenuco y decía ay no, qué huevo el nenuco la Barbie en la casa en la playa pero pues sí lo he pensado y así creo que es demasiada responsabilidad creo que disfruto mucho de mi libertad de mi vida de mi trabajo entonces no tengo si tuviera un hijo pues le quisiera yo entregar todo si a mi gato no, no, no qué bárbaro cómo lo cuido imagínate un hijo yo con gatos siendo feliz y si llega el amor pues que llegue o los amores o los amores claro y el 23 el 23 me encanta que significa muchas cosas pero empezó por las calcetas empezó por las calcetas bueno yo llegué a la casa y me quitan la maleta que era mi prueba de sobrevivir ahí y pues ahí entre todos me prestaban cosas y yo Mayito préstame unos calcetines me presta las 23 me las pongo para la prueba y gano la primer prueba de líder y de ahí vi que tenían suerte y nos regaló a todos y de ahí que dos hombres tres mujeres y que nos quedamos solos cuando era 23 de septiembre y el timar y aparte está muy cool porque es de Jordan y tiene flow y fue así de ya queríamos tatuarnos pero era esa prueba que ganaste la ganaste para Sabine ¿no? sí pero al final del día la suite exacto y la compasión dijeron salvo no la nominamos y a ver ha habido como también un escandalillo ahí más o menos porque dicen de esta Paola que sí la aceptan como Tim Mar pero que como que nada más así por fuera porque cuando es Tim Mar nada más son los que estaban en la casa y no la que salió primero ¿qué pasa? Ay, Paula es una hermosa mujer adoradísima divertida linda que pues malamente no nos dio tiempo de unirnos cuando ella salió pero es amigocha adorada y es Tim Mar obvio pero pues no se chutó la guerra oye tu fraseñera favorita del momento ay Dios mío ¿cuál? ¿cuál será? ayúdenme chícharo apuntador ¿qué será? una del estando una del estando una del estando no me acuerdo pero vámonos con un clásico de clásicos ¿cuál? caguamera ramera pero siempre entera porque se me antoja una caguamita oye Laina pero no lo puedes porque ya te vas al ensayo ahora exacto ni modo y no te puede llegar en estado de brindad pero ¿qué tal después? después te pones bienvenida no nerviosona muchas gracias por estar aquí muchas gracias y estamos pendientes de tu especial de comedia por favor fuerte aplauso bravo 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 Gracias.